El Señor nos dice que si somos sus discípulos y sus siervos, no debe sorprendernos que nos ataque. No podemos esperar que la vida cristiana sea solo felicidad y paz. Si a Jesucristo, que fue perfecto, lo persiguieron, ¿cómo no los harán con nosotros? Pero la clave es la perseverancia hasta el fin. No importa la clase de sufrimiento o prueba que nos venga. Las críticas que se lancen contra nosotros tenemos que aguantar para que la salvación sea una realidad consumada en nosotros.